En el sur de Bolívar se realizó un Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, en el cual se reunió con alcaldes, gobernadores, órganos de control y la unidad de víctimas, socializando hechos de conflicto ocurridos en el Magdalena Medio, el noroeste antioqueño y el sur de Bolívar. Todos nuestros mayores esfuerzos tienen que estar dirigidos en beneficio de la población que sufre esta confrontación de las organizaciones ilegales, el confinamiento, el desplazamiento, el desabastecimiento que se puede producir en algunas de esas regiones, en todo caso, el deterioro de sus condiciones de vida. Hemos convenido que se va a elaborar para poner en práctica, no es un tema de escritorio, es un tema de acción para garantizar el retorno de las comunidades desplazadas y la posibilidad de movilidad de las comunidades confinadas. El ministro comenta que si bien se han hecho avances, aún no son suficientes, por lo que darle tranquilidad a la población es un punto fundamental. Es por eso que se da un incremento en las fuerzas de control y la presencia de los uniformados. Las fuerzas militares tienen para el incremento en sus capacidades, en su recurso humano, en ejecución tienen las fuerzas militares el plan 16.000, que significa el incremento en 16.000 hombres, soldados profesionales para las tres fuerzas, 11.000 para el ejército y los otros 5.000 entre armada y fuerza aeroespacial. Esto ya está en ejecución, se está en la preparación de estos soldados profesionales, de infantes de marina nuevos a esta región. El objetivo central de los autores y del ministro de Defensa es lograr garantizar el sentimiento de seguridad en la región y recuperar el control territorial. El objetivo central de los autores y del ministro de Defensa